Por las calles De ese pueblo me paseo A ver si veo Un minuto a esa mujer Porque de ella ande el indio enamorado Y muy triste Porque no la he vuelto a ver En esos ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Con sus brazos Enredándose en mi cuello De mi mente Yo no la puedo arrancar Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder De esos ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Con sus brazos Enredándose en mi cuello De mi mente De mi mente Yo no la puedo arrancar Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Y mañana Tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder No hay remedio